Lo habíamos anticipado, le damos la bienvenida a Nacho Andraca, él es integrante de UPSET y nos va a estar contando de la difícil situación de los salones de eventos y además la gran cantidad de prestadores de estas actividades. ¿Cómo estás Nacho? Bienvenido y formadísimas. Hola Cecilia, gracias por recibirme una vez más, como siempre lo hacen. Muy bien, bueno Nacho, contanos un poco en todos estos largos meses, cómo es la situación, si han recibido ayudas, contanos un poquito para saber cómo está viviendo el sector. Bien, la realidad es que estamos ya en noviembre, mediados de noviembre, ya se da cuenta que hayamos iniciado la pandemia hace 10 días. En cuanto al grado de avance o de apertura que hemos logrado a nivel nacional, provincial y a nivel municipal. La realidad es que ya pasaron casi nueve meses, o ya estamos en nueve meses, y la situación ya ahora sí, digamos, hemos sido súper respetuosos, hemos sido muy, digamos, nos hemos adaptado y seguido, digamos, todo lo que nos han pedido. La realidad es que ya llegamos a un fin, a un límite donde ya vemos, estamos a un pasito del abismo, y muchos colegas ya hace precipicio, ya lo han visto antes, y bueno, ahí está el resultado de que estamos todos cayéndonos a ese pozo que no queríamos llegar, con cierre de lugares, cierre de firmas, venta, como lo hemos mencionado, venta de equipamientos. Bueno, ahora inclusive, en algún momento hemos mantenido una reunión con Usina de Tandil, y bueno, como le pasó también a los gastronómicos, nos están llegando los, nos están llegando, a veces, bueno, personalmente me cortaron la luz del día de ayer, sin previo aviso, con cargo de reconexión, y demás, uno obviamente necesita de la luz, así que hay que pagarla, y después, bueno, si tuviéramos la forma de sentarnos a charlar, sería bueno ponerlo sobre la mesa. Sí, vamos a recordar que en estos casi nueve meses no ha vuelto la actividad, si bien en un momento desde APSET se logró que se abriera con un número reducido, pero los eventos no se contratan de un día para el otro, o sea que una vez que se permitió, no se pudo abrir porque rápidamente pasamos a esta actividad del semáforo. Sí, al famoso semáforo y empezamos, claro, desde el 27 de junio, en realidad tuvimos buen diálogo con los gobernantes, digamos, locales, y se consiguió la apertura rápida, rápida, digo, a nivel comparativo con respecto a provincia u otros lugares, donde podemos abrir los salones para mostrarlo, solamente mostrarlo, tratar de comercializar algún evento que poco ha sido, porque no tenemos, tenemos una información, una comunicación muy ambigua, y la gente obviamente no quiere apostar a algo que no tiene certeza, con respecto a, después a la apertura de algunos fotógrafos, bueno, y el 27 de junio, de julio en realidad, pudimos dar, para nosotros era un gran paso de habilitación al encuentro de 30 personas, y como vos dijiste, lamentablemente rápidamente se opacó con la crisis sanitaria que se desarrolló hasta el momento de hoy, y desde ahí que, bueno, aparentemente estamos, se está tratando de contener o de achatar esa curva, y desde ahí en más hemos tratado de mantener conversaciones de vida local, entiendo que han priorizado la salud ante la necesidad económica de nuestro sector, entonces un poco hicieron caso omiso, porque tienen las agendas muy ocupadas con otras cuestiones, que no tenemos ningún tipo de respuesta Ahora, Nacho, ¿por qué crees vos que, por un lado, se da una vía libre a la parte gastronómica, con un porcentaje, adentro, pudiendo utilizar las mesas afueras, ¿por qué crees que la parte de sector eventos no se podría realizar de la misma manera, con todos los cuidados y protocolos, teniendo en cuenta que la mayoría de los salones de eventos son con una capacidad realmente muy grande, son grandes salones, están ventilados la mayoría de ellos, muchos tienen patio, ¿por qué crees que no se puede realizar, al igual que se puede ir a un salón gastronómico, por qué no se podría realizar un evento de la misma forma, con un show? ¿Qué crees, Nacho? Nosotros creemos que, obviamente que hemos hecho un gran análisis, estamos inclusive en las asociaciones nacionales, Favide, Aofre, estamos en conversación permanente con todos, de hecho ya se está visualizando la apertura de esto que vos decís, se han hecho rehabilitaciones con un anexo de, por ejemplo, el servicio de restauración de alimentos y bebidas en los boliches, en los salones de eventos, eso es lo que se vino, ya se está haciendo la apertura al 50, 25% de los lugares cerrados y ya la apertura al aire libre, sin restricción, como lo están haciendo a nivel local. La realidad es que hasta que se hizo el último comunicado, bueno, estábamos todos, todo el rubro de Tandil, digamos, de eventos, esperando a ver cómo continúa esto. La realidad es que desde ahí, desde el lunes este que pasó, o sea, ayer que se hizo el comunicado oficial de que se pasa a Estadio Amarillo de nuevo, la realidad es que ya nadie quiere esperar a nada, digamos. Entonces, nosotros como institución estamos desde el momento uno tratando de apaciguar, de tratar de generar algún resultado que sea beneficioso para todos nosotros y lo que menos queremos es generar un confrontamiento o un malestar ni entre nosotros ni con los gobernantes ni con la ciudad. Pero, claro, pero a ver, hay una realidad que todos la vemos, que todos conocemos, que todos sabemos que, bueno, los encuentros de festejos se siguen realizando, a veces en las casas, en lugares pequeños o en otros lugares y ahí sí que es difícil de controlar. El eslogan que se ha apuntalado desde APSET, ¿cuál es? Que los eventos controlados disminuyen el riesgo, digamos, de los eventos clandestinos. Sabemos que somos profesionales, de hecho fue el ofrecimiento y de esa manera se articuló la última rehabilitación a 30 personas. Que nosotros seamos quienes, digamos, qué mejor que un profesional que se ponga al frente de la organización de la envergadura que sea y que se, como es, que se llegue a acordar. Qué mejor que nosotros que somos los responsables y que vamos a hacer que esos protocolos que ya los recontraestudiábamos, los presentábamos, los analizábamos y estamos, digamos, estos 8 o 9 meses estuvimos preparándonos para que ese día tan esperado que podamos volver a ofrecer nuestros servicios. Entonces, creo que de esa manera podemos también colaborar con la gente que hace, digamos, los controles y demás a esa ardua tarea que también, digamos, es muy dificultosa para ellos y de esta forma también nosotros sabemos que podemos hacer una trazabilidad, digamos, una trazabilidad de la gente que llega, que se va, cómo funciona, cómo se comporta. Creo que eso lo entienden y por eso vamos a llegar a un nuevo paso donde siempre Tandil fue un modelo más allá que haya sido criticado y demás. Nosotros apoyamos de que Tandil, digamos, está un poquito adelante en cuestiones avanzadas porque nosotros lo hemos sentido así, de cuestiones, digamos, de poder habilitar o dar un pasito más que en otros lugares. Hoy la parte sanitaria nos opacó un poco estas gestiones, pero estamos convencidos de que rápidamente, nosotros decimos que el límite lo tenemos con la apertura del turismo el primero de diciembre y sabemos, ese es un límite real de que el gobierno ha puesto por la circulación, quita de, bueno, la liberación para poder ingresar a los destinos. La realidad es que nosotros necesitamos trabajar sí o sí porque las ayudas económicas no han venido de ningún tipo, de ningún lado. A ver, en esa parte, Nacho, han llegado ayudas, bueno, sector turístico, pero el sector evento queda excluido de todo, no es ni salón cultural que han recibido ayuda, no es tampoco de la parte turística. No encuadramos en el turismo, no encuadramos en la cultura, no encuadramos. La realidad es que también nuestra, el CAE, que es, digamos, la nomenclatura de las clasificaciones del tipo de actividad, ninguna de las que se publican son las que adecúan nuestra actividad. Y la realidad que tampoco, que de hecho a nivel España y en otros lugares se está trabajando también en darle un formato, una atención diferente a nuestro sector, desde el lado, digamos, desde la parte de formalizar, de encuadrar dentro de actividades. Bueno, todo ayuda a que se profesionalice la cuestión. Hoy nos encontramos con esto realmente porque no tenemos, anteriormente a estos años, no hemos tenido tampoco un encuadre donde nos puedan incorporar a todos y que nuestro sector sea, digamos, un sector realmente que moviliza mucha gente, derrama mucha economía. Y la realidad que te decía desde el 1 de diciembre, si nosotros ahora, por lo menos, no tomamos esta parte de la cola de lo que queda, realmente ya cerramos todos porque no hay forma de, ya no hay recursos, ni préstamos, ni créditos. No, son muchos meses, muchos meses de alquiler, muchos meses de personal, de mantener, como vos bien decías, los servicios que se han llevado. Ahora nos quitan, digamos, que por suerte tenía posibilidades de recibir algún ATP, ya eso se está quitando, los subsidios nunca llegaron, ahora se está viendo un segundo subsidio para el catálogo cultural y de eventos, ahora abrieron a los salones, a los hoteles. Acá a nivel local se comprometieron a incorporarnos en esa distribución, que mal o bien sea peso más, peso menos, para algo siempre no. Aunque sea para comer, mirá lo que te estoy diciendo, hemos llegado a un límite que jamás nadie hubiese pensado que estábamos pidiendo, pedir ayudas cuando somos todos trabajadores que bien desarrollamos nuestra actividad y no, 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 es algo que ya... Y es muy triste, muy triste también ver cómo se van muchos desprendiendo de cosas, de cámaras de fotos, de platos, de sillas, de manteles. Es que ya no se encuentra otra manera, no vemos otra forma de solventar, por lo menos los gastos a corto plazo. Ya las deudas, pensaremos en algún momento cómo lo vamos a hacer para poder pagar, pero la realidad es que ahora tenemos otra prioridad, que es reactivar algo de nuestra actividad. Claro, de una manera más sesgada, diferente. Estalonado, estalonado, con conciencia y siendo respetuoso, pero de una manera que ya nosotros podamos, y que sea, que sirva, porque también nosotros sabemos qué sirve, qué no sirve. La realidad es que nadie puede soportar 10 meses sin actividad, sin tener en cuenta el tipo de estructura que tenga cada uno, no hay nadie que lo pueda soportar. Nacho, te agradecemos muchísimo esta comunicación para con la radio y el canal del ECO. Ojalá este sector, que me es difícil hacer la nota estando... Sí, sí, porque estás un poco también dentro de la... También involucrada, pero bueno, sé más que nadie lo que se está pasando. Para cerrar te digo que estamos en un momento muy complejo en el sector de eventos. Entonces, la gente a partir de lo que empieza a mandar, que en todos lados se está abriendo, que 100 personas de espectáculo al aire libre, en Buenos Aires, en Cava, y empieza a... Bueno, ¿y nosotros cuándo? ¿y nosotros cuándo? Entonces, ahora la gente se nos está empezando un poco a ir de las manos porque ya no tenemos respuesta a eso. Entonces, sería bueno que quien tiene la decisión de poder acompañar, creo que es un momento oportuno para que lo pueda generar este acompañamiento. Cuando uno se entera que se van haciendo eventos, encuentros, el dolor, bueno, es grande. Mira, me emociono porque la verdad la situación es muy, muy compleja. Son muchos meses y bueno, hay que salir adelante. Ignacio, te agradezco mucho esta charla para con la radio. No, al contrario, al contrario. Gracias a ustedes siempre por estarnos acompañando. Te mando un beso. Ignacio Andraca, bueno, integrante de UPSET, la situación que se está viviendo desde el sector, sector de eventos, que no solo es quienes tienen los salones, quienes tenemos, ahora me voy a involucrar y me emociono, hay mucha gente que depende de esta actividad, ¿no? Este, mantelería, limpieza, mozos, shows, catering, fotógrafos, videos, vestidos de fiesta, maquillaje, peluquería. Realmente, bueno, la situación es muy, muy compleja, no se ha tenido ningún tipo de ayuda y la verdad que cuesta.